Hay información de último minuto que se genera en el corazón de la capital guatemalteca. Mucha atención con este caso si usted es de las personas que va a transitar por ese sector de la zona 1 capitalina. Me refiero a la parte trasera de donde se ubica la iglesia de San José en la zona 1 de la capital guatemalteca. Allí ha ocurrido este percance vehicular. El conductor de este vehículo sedán terminó impactando contra esa pared, esa columna. Vea usted, el daño para el vehículo es grave, definitivamente totalmente destruido toda la parte frontal del automotor. Así como también el vidrio que no permitiría que el conductor continuara con la marcha debido a que no tendría la visión necesaria para hacerlo. Pero por supuesto vea usted el daño que ya no permitió que el vehículo continuara la marcha. Y afortunadamente también estamos hablando de que el conductor tampoco intentó darse a la fuga según la versión inicial que se tiene de este caso. Gracias a Dios, independientemente de los daños materiales, pues no estamos hablando de personas heridas de gravedad. Evidentemente las personas que iban a bordo de este vehículo sí terminaron con algún golpe, pero es leve y sobre todo el susto definitivamente. La crisis nerviosa que pudieron haber sufrido estas personas y que de inmediato fueron atendidas ya también por los socorristas en ese lugar. No es necesario el traslado de ninguna persona a un hospital, no estamos hablando de personas muertas. Únicamente, repito, de los daños materiales para el vehículo y por supuesto también a la infraestructura de la iglesia. Me refiero a la iglesia San José, ubicada en la zona 1 de la capital guatemalteca. Lo que sí es cierto es que esto viene a complicar la movilidad vehicular en ese lugar porque es necesario o va a ser necesario el uso de una grúa para poder retirar este automotor de ese lugar. El dueño, insisto, está en el lugar de los hechos y obviamente tendrá que hacerse responsable de los daños que seguramente y el gasto que va a provocar reparar su vehículo, si es que lo va a reparar. Y por supuesto los daños a la infraestructura en ese lugar, tomando en cuenta que estamos hablando del centro histórico. Por eso es muy importante cuando se tiene la posibilidad económica, por supuesto, de tener los vehículos asegurados para poder tener esa cobertura en caso ocurra un accidente de tránsito. Hay que recordar, amigo televidente, me parece propicio en este momento, los accidentes de tránsito ocurren todos los días, pero es muy también muy importante entender que muchos de ellos se pueden evitar porque muchos de ellos ocurren justamente por la irresponsabilidad al volante. De conducir a excesiva velocidad, por ejemplo, en la zona 1 de la capital guatemalteca no es viable, no hay suficiente espacio, hay congestionamiento todo el tiempo, revisar los vehículos, que las condiciones sean óptimas, las llantas, en fin, todo el funcionamiento del automotor es determinante también para evitar accidentes de tránsito y por supuesto utilice su cinturón de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!